Hoy será un día de gran bendición para todos nosotros. Hoy tendremos un día maravilloso, un encuentro maravilloso, una invitada maravillosa, una mujer con un corazón hermosísimo. Ella es licenciada en medicina neumóloga en su especialización, una mujer que ha vivido experiencias en el mundo médico y precisamente en los años anteriores donde vivimos toda la humanidad una experiencia que yo creo que los de esta generación jamás podremos olvidar por todo lo que significó en la vida de cada uno, pues vivió experiencias maravillosas que la llevaron a comprender eso que es hermoso cuando la ciencia médica entra en el mundo espiritual y empieza a conectar con esa esencia que somos todos. Yo quiero darle la bienvenida a una personita que por primera vez, escúchenme en esto, primera vez va a hablar de este tema públicamente. Yo quiero agradecerle a Sina, a su esposo, por esta maravillosa oportunidad que me dieron de conocerla y pues vamos a escucharla, vamos a darle la bienvenida a Marisi Verdugo. Doctora Marisi, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy felices, muy honrados, muy contentos y muy bendecidos también de poder tenerla entre nosotros. Es un gusto verla. Bueno, buenísimas tardes, admiradísimo Cristian Arguello. Todavía mi corazón está taquicárdico con la dioseidad, como tú dijiste ayer, de este encuentro, porque ni en el mejor de mis sueños podría imaginarme que hoy estaría aquí. Así que... Bueno, los planes del jefe, mi querida amiga, los planes del jefe. Ya te digo. No, es maravilloso y yo celebro siempre, lo digo aquí, lo comparto con la comunidad. Cuando personas de la ciencia médica, que es el caso suyo, que han estado años y años y años estudiando, que han sido entrenados para salvar vidas, que ha habido esos momentos, Marisi, en que seguramente, tal vez usted lo recuerde, la frustración de como médico en algún momento de querer salvar una vida, pero no se puede, porque definitivamente alguien muere, como decimos biológicamente, o trasciende, y aparece esa frustración, ese dolor. Pero también hay momentos maravillosos cuando se empieza a comprender de que la muerte no es el fin. En esos años anteriores que vivimos, que fue de pánico para la humanidad, usted empezó a descubrir muchas cosas. Cuéntenos, por favor, de esas experiencias, de esos descubrimientos, de su mirada en relación a la muerte hoy. ¿Qué ha venido entendiendo? ¿Qué ha venido aprendiendo? Porque esta comunidad, que le agradecemos que sea la primera vez que comparte esto públicamente, pues se lo agradecerá enormemente. ¿Qué recuerda? ¿Cómo empezó ese proceso de conexión con el mundo espiritual? Bueno, en realidad, en realidad, recordar lo que somos es ahora lo sé y ahora lo veo y ahora lo entiendo. Recordar quiénes somos es el objetivo de esta vida terrenal. ¿No? Entonces, a los médicos se nos entrena a mirar con el ojo de la razón y con el ojo de la ciencia. y se nos entrena a invalidar o a ser muy escépticos de una manera, yo diría, muy arrogante a lo que no se ve. Entonces, desde ese lugar yo fui entrenada y siempre tuve una vocación profunda de ser médico, ¿no? Pero al médico no se le entrena para la muerte. Para el médico la muerte es un fracaso y el médico durante los periodos de formación universitarios que tenemos en el posgrado en nuestra bueno, y sobre todo en la pandemia en la que yo viví nos consideraban superhéroes. Es decir, era como nuestra labor salvar vidas, salvar muchas veces lo insalvable, ¿no? Y nosotros nos creíamos eso y yo me creía eso. Claro que vivía en ese mundo de si no soy capaz de salvar esto no soy un buen médico, ¿no? No soy un buen médico. Entonces en ese filo tan delgado que es la vida y la muerte, que es la frustración que ves, empiezas a hacerte muchas preguntas, ¿no? De verdad empiezas a recordar, empieza tu alma a recordar y empieza tu alma a preguntarse cosas. y en esa búsqueda en el que uno se hace preguntas, pues al final empieza a decir quién soy yo, para qué estamos aquí, quiénes somos. Y en todo ese proceso en el que yo viví tantas pérdidas y sentí tantas pérdidas de una manera muy en soledad, sentía que eso tenía que tener algún sentido, ¿no? Y empecé a buscar, empecé a buscar primero para mí, primero para mí. Y ha sido un proceso, pues yo diría, yo diría que pues de un par de años hasta que uno quita el velo, quita el velo a ese ojo de la razón y empieza a darle el permiso al ojo de bueno, del alma, a dejar mirar por el ojo del corazón, que yo siempre lo he tenido muy desarrollado, pero y entonces uno empieza a entender muchas cosas y a darse cuenta que el cuerpo físico es solamente un envase y que la verdad verdadera la esencia está dentro y eso eso es lo que permanece eternamente y eso es lo que hemos venido a recordar y lo que ahora con con bueno, pues con mucho diría que pues publico a viva voz porque lo siento tan cierto, tan cierto como que como que estoy viva hablando aquí contigo ahora mismo. Marisi, vamos a recordar esos momentos de acompañamiento porque precisamente esa situación que el mundo vivió está directamente relacionado no solamente con su profesión sino con su especialización directamente relacionado o sea, yo creo que fueron ustedes los especialistas en esta área que más tuvieron que estar conectados con esa situación que se estaba viviendo pero hubo muchos acompañamientos yo sé que hubo muchos acompañamientos que no son fáciles pero que sí nos enseñan a nosotros cosas maravillosas descubrimientos maravillosos cuéntanos un poco de esas experiencias que usted recuerda de esos momentos de estar en esos segundos minutos horas en las cuales nosotros sentimos que vamos a trascender y estar ahí usted presente acompañándolos ¿qué aprendió? ¿qué pudo reconocer? ¿qué vivió en esos momentos? Bueno me viene ahora un caso que lo recuerdo mucho y de cuyos familiares tengo una carta de agradecimiento en función a lo que vivimos era un paciente de 72 años esto era allá plena pandemia marzo marzo del 20 justo cuando estalló todo y por aquellos entonces efectivamente había un pico de ingresos muy grande no teníamos respiradores bueno hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos y bueno íbamos como pollos sin cabeza con las máquinas que podíamos intentando dar intentando mantener vida ¿no? y recuerdo este paciente cuando yo me senté al lado de su cama con un respirador con el que iba 72 años hipertenso ningún antecedente una persona sana ¿no? y le dije no estás bien tienes una neumonía muy grave y tus pulmones no van a poder solo respirar y tengo un respirador para ti si quieres te explico un poquito cómo funciona esto y bueno yo te guío un poquito a cómo hacerlo y él con una serenidad pasmosa me dijo no no quiero ese respirador yo ya he vivido lo que tenía que vivir he tenido una vida muy plena y estoy preparado para morir solamente quiero un sacerdote y el acompañamiento de mi familia por aquel entonces estaba prohibido estaba prohibido que entraran en los hospitales los familiares pero bueno como alguien diría las normas están para saltárselas a veces entonces a ese paciente que atravesó mi alma y mi corazón profundamente y que yo vi reflejado ahí pues alguien mío como si fuera mi madre o decir cómo no voy a conceder este deseo a esta persona entonces hablé con una hija suya que era enfermera y le dije vente para acá vístete como si estuvieras de enfermera pasa y tu padre es lo que ha pedido estar con vosotros así que yo voy a hablar con las enfermeras de la planta y podrás estar así que al día siguiente cuando cuando yo llegué a la cama de ese paciente ese paciente estaba con su hija estaba con una tablet conectado con toda su familia su mujer todos sus hijos todos sus nietos despidiéndose de él y a mí me pareció la cosa más hermosa que pude hacer por él porque porque sé que ese hombre se fue en paz y tranquilo y sé que su alma su alma estará aquí con nosotros probablemente así que la dignidad de dar un buen morir y de y de y de saber morir también también fue un regalo para mí ese día hay muchas experiencias que se viven en el mundo médico Marisi y una de esas es que las personas cuando están en estado moribundo y le hago esta pregunta porque pues ustedes tienen esa posibilidad de estar acompañando a las personas que empiezan a hablar con seres imaginarios ha vivido en alguna ocasión esta experiencia de que ellos están hablando y como lo conversaba ayer con un amigo con la trascendencia de su señor padre él decía mi amigo decía yo estaba ahí junto a mi padre mi padre hablaba y yo le preguntaba a mi padre con quien habla papá y me decía con mi mamá donde está su mamá mi abuela está a los pies de la cama y le narraba todo y conversaba completamente natural decía no todavía no después hablamos cosas de este tipo ¿ha vivido este tipo de situaciones Marisi? he vivido un par de situaciones así y una además con un familiar mío es bastante frecuente que ellos perciban la presencia es decir yo creo y no soy muy erudita en este tema seguro que hay gente mucho más sabia que yo pero se empiezan a tener como contactos ¿no? se empieza la conciencia empieza a tener contactos con el mundo que va a atravesar o el lado que va a atravesar y normalmente suelen venir personas muy amadas generalmente son las madres yo sí lo he visto lo he vivido con pacientes que empiezan a contar que está su madre que su madre está y o hablan de su madre o hablan de anécdotas de cuando ellos eran muy niños empiezan a tener unos recuerdos muy conectados con eso ¿no? y en poquito tiempo el paciente fallece y tiene lugar el final de la vida terrenal ¿no? sí, sí me ha pasado me ha pasado con pacientes y me ha pasado con familiares hoy usted como médico como médica con todas las experiencias que ha vivido del orden espiritual donde ya empieza pues ya ha comprendido perfectamente ha recordado más que comprender hemos recordado que es el proceso que todos tenemos pero la mirada de una persona en el mundo médico siento yo que cambia cuando ya no ve un paciente sino un alma en un cuerpo es decir ya es posible que la mirada aunque a usted se le nota estamos a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia está en Madrid en España se le nota que tiene un corazón gigante de amor por la humanidad y eso es eso es notorio yo creo que traspasa cualquier pantalla se siente se siente muchísimo pero hoy con esas experiencias vividas con ese mundo espiritual que poco a poco va despertando de que va apareciendo en su vida la mirada ha cambiado sobre esa personita que viene buscando ayuda o que está acostada en un hospital en una camilla pendiente de que alguien acuda a poder sanar su dolor o ayudarle sigue siendo sigue viendo cuerpos o ahora ve almas en una camilla totalmente bueno la mirada cambia totalmente totalmente siempre cristian me ha llamado mucho la atención aun cuando he estado sin recordar cuando vivía cuando vivía inconsciente me ha parecido un momento muy sagrado ese tránsito ese tránsito me ha parecido algo muy sagrado siempre me ha llamado la atención pero ahora ahora claro que cambia todo es que cambia radicalmente radicalmente ahora te digo que me he permitido me he permitido en este poco tiempo que llevo de recordar el empezar a ejercer un voluntariado a personas ya me he quitado la bata de médico y me he puesto la bata de la bata de la escucha de la presencia del ser humano me he quitado la bata del hospital y procuro y deseo hacerlo fuera de los hospitales para acompañar a la gente que así que así lo lo necesite a ese a ese tránsito que tanto miedo da porque cuando lo ves desde este lado es que es que es tan es tan tan sencillo como dejarse el morimiento es igual que el nacimiento es un proceso es un absoluto proceso igual que en el nacimiento el niño cuando está en el vientre de la mamá y está en el líquido amniótico en su bolsa y está ahí tan a gustito y tiene que atravesar un trauma porque al final acaba pasa por un canal la cabeza se tiene que encajar y dice las turbulencias que encontrará ese pobrecito bebé hasta que llega a la vida es traumático pues el morimiento como dice Enric Benito esta frase esta palabra no es mía es lo mismo es dejarse ir dejar ir al cuerpo solamente deja ir al cuerpo acepta que el cuerpo se va reconcíliate con lo que eres si es posible que puedas sentir porque no todo el mundo tiene que sentir ni no todo el mundo tiene que recordar pero cuando cuando se da paz se da calma se acepta el proceso como un proceso natural claro que cambia absolutamente no tiene nada que ver no tiene nada que ver y mi lucha también bueno mi lucha en los hospitales es ojalá ojalá el médico empiece a aceptar la muerte no como un fracaso sino también como un proceso porque ese miedo también es nuestro entonces al médico le da mucho miedo parar y le da mucho miedo enfrentarse y prefiere no enfrentarse y por eso continúa haciendo 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 y ni siquiera se para ni siquiera se para mirar él y ni siquiera se para mirar al ser humano que está enfrente así que ojalá que el cambio sea para el que se va y para el que hace un esfuerzo por proporcionar la vida cuando es posible pero cuando no es posible pues hacer lo más fácil el tránsito al otro lugar hay algo que sucede claro claro volvemos a casa aquí hemos venido siempre recordando trabajando estos temas que son tan importantes de recordar que nadie muere nadie muere el cuerpo deja de funcionar es algo biológico pero nosotros no somos ellos no somos cuerpos somos mucho más que eso este traje que tenemos cuando hablamos de estos temas Marisi hay una experiencia que yo viví hace poco y fue acompañar a una persona que pidió mi presencia para estar con él estuve el tiempo que pude que él pudo también conversando y en esos momentos se aprende mucho si hay un gran aprendizaje es precisamente cuando estamos al lado que está a punto de trascender que tiene la claridad de la vida en su máximo nivel es decir ahí realmente tenemos nosotros claridad de vida porque las prioridades toman el orden que tiene que tener en ese momento ¿ha escuchado alguna persona que usted haya acompañado escucharle arrepentirse de algo? ¿cuáles son esos arrepentimientos que podemos tener nosotros antes de lo que llamamos mal llamamos muerte? Totalmente sí, sí claro que cuando estamos en el umbral en el que el cuerpo no puede absolutamente nada claro 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 que se arrepiente ¿no? Bueno ya Elizabeth Kubler-Ross habló de esto ¿no? y ella fue una gran maestra en todo en todo este acompañamiento y ella decía que los enfermos básicamente se arrepentían de no haber disfrutado más y los pacientes se arrepienten de eso se arrepienten de no haberle dado la importancia a lo importante ¿no? de haberle dado la importancia a la carcasa al tener a lo poco que han valorado lo que tiene verdadero valor ¿no? y bueno al haber estado ocupado muchas veces en cosas muchas veces en el trabajo o el no haber estado ocupado en los lugares que realmente merecen la pena ¿no? pero la gente se arrepiente y pongámonos ¿no? yo esto lo compartí también pongámonos si en este momento nos puéramos a morir todos ¿no? imagínate que te vas a morir ahora mismo ¿qué es lo importante para ti? ¿tienes alguna cosa que no hayas resuelto? ¿quieres resolverla? ¿tienes alguna reconciliación que tu corazón sienta que tiene que hacerla? ponte ahí en ese lugar porque el irse en paz es es un regalo y el irse incómodo y el no afrontar esto es yo creo o deduzco que debe ser una incomodidad y ahora Cristian si me lo permites me viene que especialmente después de la pandemia los hospitales se han convertido en custodios de muerte ¿no? tampoco los familiares quieren entrar a afrontar eso ni el propio paciente ni el propio familiar nadie está preparado para atreverse a mirar o muy poca gente muy poca gente está está preparada para decir acompaño a mi papá acompaño a mi mamá yo en la pandemia veía como con esto que te he compartido antes cómo puede ser que un ser humano muera sin su familia muera sin la cercanía de los suyos prioricen el miedo a una infección a lo realmente importante ¿no? entonces creo que tenemos que dar mucho más voz a y mucho más coraje al aprenderse a mirar a mirar al final como algo como un proceso normal y que lo más grande que podemos hacer simplemente es acompañar conceder la voluntad que la persona que está yéndose tenga y estar estar cerca de él y acompañar como tú lo hiciste pero fíjate al final fue una persona ajena probablemente a su familia porque a lo mejor él no quería no sé que quería alguien que le pudiera entender y que le pudiera decir ¿qué va a pasar? esa fue su pregunta ¿no? me dijo ¿qué va a pasar? y le expliqué le dije nada y conversando luego su esposa me dice Marisi me dice se fue en paz y tranquilo qué bendición gracias Dios qué bendición qué bendición esa es una gran bendición voy a hacer una anotación para que los dos hablemos de este tema que es maravilloso recordándole nuestro agradecimiento por darnos la oportunidad de escucharla y es lo siguiente que es importante que todos las personas que están en la comunidad lo recuerden y es que precisamente el mundo espiritual el mundo angelical en el cual yo creo al millón que están alrededor de nosotros siempre acompañándonos guiándonos cuando somos tercos queremos coger por otro lado pues vamos y nos estrellamos y volvemos al lado que es pero siempre están ahí siempre están ahí para servirnos con amor cuando vienen esos momentos de trascendencia cuando vienen esos momentos de miedo de duda de incertidumbre porque cuando tenemos desconocimiento hacia donde vamos aparece el temor el mundo angelical aparece entonces por eso esas apariciones de papá mamá abuelo tío y empiezan a aparecer precisamente ese es el fin por eso con el doctor Juan José López que conversábamos un día este tema que es maravilloso él decía nadie muere solo y es cierto nadie muere solo porque el mundo celestial angelical espiritual aparece y ese fenómeno se repite yo siento que todo el tiempo hay pacientes que no se atreven a hablarlo Marisi porque si lo hablan los tildan de locos entonces prefieren no hablar sí lo que pasa que ellos ya el moribundo probablemente tiene una percepción extrasensorial porque ya empieza a acercarse a eso entonces vamos ahora a día de hoy hay muchos seres humanos que tienen seres humanos como tú y como yo de esta dimensión eso es que tienen esas percepciones ahora pero es verdad que el moribundo empieza a percibirlo de una manera muy nítida entonces evidentemente lo único la única cosa es que nosotros no lo vemos pero clarísimamente están y si todos tenemos no sé a mí se me ocurre pensar yo cuando si todos hemos tenido un fallecimiento de alguien muy querido alguien muy 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 querido yo aquí pues mi padre mi padre era pues la persona que yo más he amado del mundo mundial si tú cierras los ojos y conectas un poquito con ese ser amado al final es que es posible sentirlo muchas veces no y no se van nunca eternamente están ayer hablábamos de una cosa que me gustaría sacar claro que sí y es lo de los cementerios ojalá los cementerios se se desaparezcan porque al final ahí están los envases los envases ya un cadáver cuando cuando el alma trasciende lo que queda es algo que no es el ser es algo que a eso no es a lo que le tenemos que dar no sé si culto es un cuerpo inerte es un envase como una coca cola es como si fuéramos a a la caja de envases donde tiramos los envases ahí no no conéctate con el ser de tu ser querido que no está y si lo haces muy profundamente con el corazón respiras vives pues es que puedes tener percepciones y sentirlos es que se sienten y yo estoy segura que muchísima gente bueno te has traído aquí a un montón de invitados pero que que eso ocurre lo único que estos ojitos estos ojitos no lo ven pero están 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 claro Marisi ¿qué piensas? ¿qué reflexión le llega a su mente a su corazón? ¿qué sucedería en el mundo de la medicina que hay que agradecerle al mundo médico porque han hecho muchísimo por todos nosotros hay algunas quejas a veces de las personas porque dicen ese doctor le dijo a mi papá usted se va a morir y le queda un mes pero de frente o sea sin ningún tipo de cariño entonces la queda un resentimiento en muchas personas que dicen sí puede ser que lo que el doctor diga pues tenga sentido pero dígalo de una forma distinta de una forma diferente eso por lo menos en mi país es muy frecuente donde se habla de que la insensibilidad en el mundo médico pues los ha atrapado yo diría que no la insensibilidad sino también a veces el mismo miedo del médico pero ¿qué cree que puede suceder Marisi si muchas personas de su misma profesión que son licenciados en medicina entran con esta mirada espiritual y ya no se sientan al lado de un paciente a pensar que cuando está hablando porque está viendo algo que nadie ve ya puede cambiar esa mirada de pensar que son alucinaciones hacer un acompañamiento humano porque ahora entiende que ser espiritual ¿cree que un día la medicina llegue a ese nivel? lo sueño lo sueño ojalá porque ¿sabes lo que pasa? que el médico como no lo entiende con el ojo de la razón lo etiqueta como falso entonces como a nosotros nos han enseñado con un método cartesiano científico que lo que se toca es lo que existe lo que se ve es lo que existe y lo que no no existe pues nos han educado así ahora la física cuántica afortunadamente empieza a a a mostrarnos muchas explicaciones a esto el médico debe cambiar la mirada sería precioso que un médico cambia la mirada porque es una carencia del propio médico y es un miedo del propio médico Cristian yo creo que y muchas veces si es verdad que es un escepticismo arrogante muy arrogante yo lo sé tú no sabes lo que tú me cuentas y sientes como no lo puedo lo etiqueto de loco de alucinación pero recomiendo ahora me estoy leyendo el libro de Eben Alexander la prueba del cielo creo que se llama la prueba del cielo se llama es un neurocirujano bueno pues de estos que has que has puesto ahora un neurocirujano muy escéptico a todo esto que mucha que alguna gente le había contado y él había etiquetado como falso y mira la vida le puso Dios le puso tener una experiencia cercana a la muerte y tener una una meningitis bacteriana de las que no se salva y él después viendo su propio proceso estuvo una semana en coma profundo donde vamos ningún médico daría daría ni un ni un 0,000 0% de sobrevivir y este neurocirujano sobrevivió ahora se dedica a a a a decirle al mundo científico que que esto es verdad que el otro mundo existe que no se lo ha inventado él y que estas experiencias ya las han tenido no solo él hace poco creo que fue en el 2012 sino las vienen teniendo un montón de gente me viene Manel Sanz muchísimo esto ya es 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 algo muy evidente muy aplastante si te atreves a leer si te atreves a mirar si te atreves a abrir el otro ojo si te atreves a abrir ese ojo que da miedo claro pero si te atreves a abrir ese ojo empiezan a a ver respuestas y empieza y empiezas a a ver una vida que esa sí que es la vida real claro empezamos a darnos cuenta empezamos a ver esos fenómenos que no entendemos a tratar de verlos de una manera diferente y cuando los empezamos a ver de manera diferente empezamos a darnos cuenta que aquí hay algo más aquí hay algo más y ese algo más con esas experiencias que ustedes tienen porque acompañar a alguien que está trascendiendo en mi caso a mí me parece el acto más lindo de amor y servicio que podamos tener me parece maravilloso poder hacerlo me parece maravilloso poder darle paz tranquilidad a una persona pero para poder darle paz a alguien yo debo tener paz también en mi corazón y mi alma porque entiendo lo que estamos viviendo cuando escucho personas que me dicen yo no hace unos días escuché algo y me decía yo no creo en nada de eso yo le decía me parece perfecto lo bonito de este mundo mi querida Marisa es que todos viviremos la misma experiencia todos sabremos si es cierto o no todos lo experimentaremos pero lo lindo es cuando empezamos desde ahora a tomar conciencia para poder tener una mirada diferente de todo lo que va aconteciendo exactamente yo me encantaría estamos soñando ¿no? hemos soñado con un mundo médico más empático hemos soñado con un mundo médico que se abriera a la posibilidad de que de que hay otra vida no visible pues yo sueño con que con que el final de la vida no sea tanta tragedia ¿no? que al final lo hagamos una fiesta en la medida de lo hagamos una fiesta ¿no? una fiesta en la medida de la conciencia efectivamente hay una canción muy bonita de Pedro Capo no sé si la has oído claro ya llegó a mi mente cuando usted la nombró y dije perfecto es eso yo no quiero que traigan flores quiero vino que celebren eso es que celebren la vida que han pasado conmigo evidentemente el dolor de la pérdida física va a estar no me vais a ver pero me vais a seguir sintiendo celebrar lo que compartisteis conmigo celebrar cada cosa celebrar si no os apetece reír pero bailad en mi honor recordadme recordadme bien no hagáis esta tragedia de yo no sé cómo se hace en Colombia Cristian pero aquí claro la gente se entierra se entierra bajo tierra es algo absolutamente fúnebre la palabra dice es como el final esto es una tragedia no por favor no es una tragedia no es una tragedia es un cambio a la verdad verdadera ayer hablaba con alguien precisamente ayer tuve una conversación larga con unas personas que quiero mucho y me decía alguien Marisi decía la ley de la vida dice que primero mueren los padres y después los hijos yo le decía mi mirada diferente mi mirada es la ley de la vida dice que todos nacemos todos partimos pero el orden lo coloca mi ego el ego de nosotros es el que dice primero los papás y luego los hijos cuando ese orden que ha establecido mi ego se invierte es decir primero se va un hijo claro ese orden porque fue un orden que colocamos los humanos eso no es una ley divina eso es una ley ni siquiera ley una creencia humana pero cuando vemos la muerte yo veo la muerte de esta manera Marisi no sé usted cómo la vea pero le transmito mi sentir para mí la muerte es el acto de graduación luego de haber cumplido con las tareas que me correspondían entonces si tengo cuatro meses y cumplí con la misión que traía me voy si tengo cinco añitos y cumplí con la tarea que venía me voy y si tengo 90 y todavía estoy por aquí es porque todavía me falta algo pero no es un castigo cómo puede ser un castigo volver a la casa del padre cómo puede ser un castigo un día ir a visitar a mi papá y a mi mamá eso no puede ser un castigo es un premio pero lo entendemos de una manera equivocada eso creo yo qué mirada más bonita qué mirada más bonita efectivamente sí hacemos un juicio hacemos un juicio del tiempo aquí en la tierra y efectivamente lo hace nuestro ego así es cuán difícil es entender entender a veces esas pérdidas pero son almas que han cumplido su misión efectivamente y ese cumplimiento y ese cumplimiento de misión con 2 con 3 con 35 o con 90 pues también son para algo para los que dejan aquí quizás un aprendizaje para los que están aquí a lo mejor es el darle la llave a la puerta de la verdad verdadera ¿no? es decir esos padres que pierden a un hijo ¿no? cómo lo entiendes con la mirada del ego es imposible es imposible entenderlo ¿no? porque al final te enfadas con Dios no crees en nada esto no es justo pero si lo haces desde el lugar de la mirada de Dios es un regalo probablemente para que unos padres que no recordaban empiecen a recordar cierto eso que usted acaba de decir Marici es así ese momento de dolor que podemos decir nosotros a veces hablamos de las noches oscuras del alma que no son no es porque el alma no tiene noches oscuras quienes tienen noches oscuras es el ego esos momentos de oscuridad del ego de dolor de sufrimiento del ego al máximo nivel hace que tengamos una apertura y empecemos a darnos cuenta de que nosotros no somos dueños de nada de nada así es eso se vive todo el tiempo en un hospital en una clínica se vive claro que se vive claro que se vive la mirada pero es que el cambio de mirada es tan bonito cuando se cambia la mirada porque porque es un regalo o sea cambia de verte como el esfuerzo de lo he hecho mal no puedo el médico no he podido no he podido esto a decir no acepta que tú no eres no no tú eres aquí un vehículo que ayuda y ya está el médico el médico no es nada más que bueno pues pasaba por aquí pero tú no cambias el destino de las personas yo muchas veces le digo a los familiares y esto es porque los familiares muchas veces me quieren me preguntan y cuándo va a ser doctora y qué día y a qué hora y nos quedamos aquí y cuándo va a ocurrir y yo siempre le digo mire yo no soy Dios ni tengo superpoderes digo no lo sé solo tengo unas estimaciones de que de que sus signos vitales están agotándose pero solamente soy una persona que tiene unos conocimientos de unas cosas y de unas mediciones por las que creo que estamos en el final pero al final bueno que que los médicos nos hemos tenido que tragar muchas palabras y muchos milagros cuando hemos dicho que esto era imposible y al final ha sido posible pues también también ha ocurrido ¿no? así que primero la humildad de decir yo solo le puedo informar de esto pero yo no lo sé yo no lo sé el tiempo el tiempo el tiempo no es mío es de su alma claro y cuando habla de milagros en el mundo médico ocurren muchos milagros probablemente precisamente porque estamos distraídos no nos damos cuenta de que un milagro es una muestra perfectamente y clara de que hay algo más que yo no entiendo que ni la misma medicina lo entiende porque cuando sucede algo ayer conversando con estas personas que tuvimos una conversación larga por ahí la tengo presente la tengo muy presente una persona de las que estaba con nosotros decía mi madre yo tenía estaba pequeño cinco o seis años de edad mi madre tenía un tumor en el hombro alguien le dijo que José Gregorio Hernández la podía operar hicieron una preparación en la habitación él mismo daba testimonio precisamente y casualmente la persona que estaba hablando de esto era el que decía que no creía en nada fue muy casual y fue muy curioso no creo en nada pero de pronto recordó y cuando empezó a recordar dice le dejaron una cuchilla de afeitar al lado de la cama o un algodón o un alcohol bueno unos preparativos se fue todo el mundo a dormir normal cuando despertaron y fueron a visitar a su mamá ese bultico que tenía aquí ya no estaba apareció solamente una línea que al día siguiente desapareció que fueron sus palabras el algodón estaba manchado de sangre y la cuchilla también y yo le digo su mamá se sanó me dice se sanó completamente ¿cómo ya cómo podemos denominar eso? si nosotros lo llevamos a la ciencia uno dice ¿cómo poder demostrarlo? es que esto pasó esto sucede todo el tiempo ¿cómo llamarlo? sucede todo el tiempo efectivamente pero me viene decir y esto lo hemos hablado al principio no sé que realmente somos un milagro es que somos un milagro sin que tengamos ningún tumor aunque esas cosas ocurren y ocurren porque no lo podemos entender con el ojo de la razón pero ocurren pero o sea el que el que el que tengamos unos ojos para ver una nariz para respirar unos pulmones que sin que nosotros nos demos cuenta un corazón que late unas neuronas que piensan unas manos que se mueven una o sea todo que esté ocurriendo de una manera tan 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 automática o sea es decir podemos negar que eso no es un absoluto milagro que no somos un absoluto milagro si partiendo de ahí somos un milagro que es que todo es posible todo es posible y claro que creo es decir es que lo de verlo para creerlo ya va a ser del siglo pasado ya vamos a dejarlo para el siglo pasado no hace falta verlo para creerlo hace falta mirar con los ojos no sé no sé cómo llamarlos a los ojos del corazón los ojos del misterio los ojos de Dios los ojos de la conciencia pero claro esos ojos esos ojos son milagrosos y ocurren a cada segundo los milagros voy a colocar un comentario aquí en pantalla porque me gustaría que lo que lo viera me encanta esto dice Víctor enorme profesional pero sobre todo gran persona gracias Marisi para cortar la línea entre la ciencia y el alma de las personas bueno ah Víctor Rodríguez hermoso y hay cientos y cientos de comentarios que van apareciendo porque qué lindo cuando personas de la ciencia de la medicina van conectando su alma con esa con esa cómo llamarlo con ese distractor que llamamos cuerpo y empezamos a darnos cuenta realmente de quiénes somos si esto lógicamente hace 100 años no existía esta tecnología pero vamos a imaginarnos un poquito toda la comunidad de que esto está ocurriendo esto que estamos conversando ahora que estamos en el 2024 estuviera ocurriendo en el año 1600 vamos a suponer Marisi y yo ya habíamos sido condenados a la hoguera ¡Uh! bueno madre mía y ya nos habían quemado y habían quemado a todos los invitados porque en ese tiempo hablar de lo que no se entendía hoy solamente pasa a ser una crítica hoy la gente lo que no entiende lo sataniza pero de ahí no pasa ¿cierto? mentiroso yo siempre respondo no se preocupe que usted va a vivir la misma experiencia cuando esté viviendo la experiencia acuérdese de todo lo que escucho aquí bienvenido es está muy bien pero hoy y lo digo lo traigo a referencia por una razón esta es la primera vez que usted habla de esto esta es la primera vez que usted sale como decimos popularmente en la calle sale del closet espiritual porque esto es una una médica graduada en una universidad muy importante de Madrid en ejercicio de su profesión con una especialización hermosa y sale a decirle a las demás personas somos alma ¿cómo se siente hoy? después de estar conversando con todos nosotros y esta linda comunidad somos 1500 personas conectadas en este momento que la están viendo ¿cómo se siente de poder decirle a los demás no tengan miedo que la muerte no es como nos han dicho? me siento muy feliz muy feliz porque me siento en coherencia y en verdad con lo que soy ¿no? al final uno vive en conflicto interior vive en un conflicto interior y cuando da paso a la verdad de lo que siente pues es que no puede sentir miedo o sea que me siento feliz y muy agradecida muy agradecida a personas que me vienen a la cabeza y que ahora mismo tengo que nombrar que es mi gran maestro Alex Rovira que gracias a él pues él pone de una manera tan suave tan amable tan entendible tan fácil hace de una manera tan comprensible poner respuestas a las dudas que uno tiene que tengo que darle mi enorme gratitud por supuesto a Sina que está que está por ahí que me empuja y que y que ha permitido que esto sea posible y me siento feliz el doctor Manel Sansegarra en un en un en un directo que tuvimos a propósito en la escuela a propósito de que nos contó las experiencias cercanas a la muerte yo le pregunté yo le pregunté que cómo hacíamos los médicos que cómo hacíamos y él me invitó a salir del armario él me invitó a hacer pues haz lo que estás haciendo así que aquí estoy diciendo que claro que somos alma sin lugar a duda eso es lo que somos esto 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 es una anécdota de un ratito el título el nombre la profesión la nacionalidad todos son distractores y cuando digo distractores y llevo a la reflexión de esto que estoy diciendo es lo siguiente a veces vemos un ser humano que no es de mi país decimos nosotros no no es de mi país pues está viendo algo que todavía no ha entendido eso quiere decir que todavía no hemos comprendido un alma no tiene que tener nacionalidad porque las almas no tienen nacionalidades lo que tienen es el mismo origen ni nacionalidades el color de la piel nada ni religiones nada todos somos alma ni partidos políticos ni tanto tanto empeño en separarnos en dividir sí es cierto y al final somos unión aunque tengamos que vivir las experiencias humanas que tenemos que vivir y hay que vivirlas para evolucionar pero en realidad no nos cansemos ni nos desgastemos en separarnos porque somos somos alma y estamos conectados todos con la fuente principal todos somos parte de la fuente todos somos hermanos y lo llevamos a ese plano al plano más claro y evidente puede ser mi vecino y me cae mal pero es su hermano si aprendemos a verlo de esa manera pues vamos a tratarlo diferente y si aprendemos a ver a las personas en su esencia que es alma pues vamos a verlas diferente ahí donde viene la grandeza y donde viene el despertar espiritual yo quiero invitar a toda la comunidad este mensaje atención por favor póngame la atención quienes no estén recibiendo las invitaciones a su whatsapp quienes no las estén recibiendo y la recibían o que nunca han recibido escríbanme a ese número de whatsapp y le vamos a empezar a enviar día tras día todos los invitados el link para que ustedes se conecten o sea les recordamos de otra manera con anticipación todo lo que vamos teniendo en este canal así que por favor quienes no están recibiendo recibían y no están recibiendo ahora o nunca han recibido ese es el nuevo número de whatsapp quienes ya lo están recibiendo quédense en quieticos quédense en quieticos tuvimos que abrir una nueva línea porque la otra tiene ya 25 mil personas que están recibiendo los mensajes entonces ya el pobre teléfono y la pobre el pobre whatsapp ya no aguanto más entonces ahora tenemos otro y si hay que sacar 10 más no hay ningún problema porque la idea es que ustedes todos como familia puedan estar informados de todo lo que vamos haciendo en este canal día tras día antes de despedirnos yo quiero pedirle a toda la comunidad que hagan la magia ustedes ya saben a qué me refiero cuando les digo hagan la magia dejen sus comentarios sus me gustas no son para mi ego los me gustas no son para el ego de Maris y cuántos me gustas tiene yo la verdad nunca miro eso yo nunca lo miro aquí terminamos y yo miro hacia adelante y ya lo que sí sucede es que si ustedes comparten en sus redes sociales dejan sus comentarios y dejan los me gustas nos va a ayudar a que el cerebro el algoritmo ese cerebro artificial de YouTube lo vea como un tema muy interesante y le permita a miles de personas más verlo y esto que hemos escuchado hoy es maravilloso sencillamente maravilloso escuchar a un ser humano tan lindo tan linda con un corazón tan lindo con una entrega tan linda pues hay que celebrarlo con el alma y lo que a mí me beneficia que le beneficie a otro eso es amor por los demás así que los invito a todos ustedes a que nos ayuden a que esto llegue a muchísimas muchísimas personas más hay gente que en este momento está llorando sus seres queridos hay gente que todavía no ha logrado asumir la pérdida de un ser querido tienen que escuchar esto eso lo hacemos entre todos yo mañana me voy me paró un infarto y se acabó y esto queda aquí y queda para el servicio de toda la comunidad la humanidad la gente que va llegando eso lo hacemos entre todos como familia Marisi muchísimas gracias wow muchas muchas gracias muy felices de haberla tenido con nosotros encantado de que haya nos haya dado la oportunidad de tenerla aquí por primera vez y en redes sociales por primera vez hablando de este tema en particular muchísimas gracias Dios le bendiga muchísimas gracias Cristian muchísimas gracias comunidad feliz epifanía de los reyes magos que no sé si allí se celebra pero hoy aquí se celebra la tarde de los reyes magos los reyes magos son magia magia no visible a los ojos así que hagamos la posible demos paso a lo no visible creamos creamos en la magia muchísimas gracias gracias a todos ustedes mi abrazo mi cariño muchísimas gracias por habernos acompañado hoy no pudo estar con nosotros Gonzalo Rodríguez Fraile que siempre está los viernes desde hace más de un año seguramente algunos de ustedes se sorprendieron por ese cambio pues se le presentó algo personal a Gonzalo y les voy a contar rápidamente la historia se les presentó algo personal a Gonzalo Gonzalo me manda un mensaje Cristian mañana no puedo estar ni grabado ni en vivo por lo regular siempre estamos en vivo y yo está bien no hay inconveniente porque entiendo que si algo pasa pasa porque tiene que pasar me habían invitado Sina a hacerme una entrevista para su comunidad un canal muy lindo en España voy y tan pronto entro a la entrevista con ella me dice quiero presentarle a alguien ella es médico está conectada con toda esta temática yo cuando la veo que veo a Marisi yo le digo Marisi usted es la persona que el destino estaba colocando para que estuviera con nosotros mañana y ella me dice no le digo si o sea es perfecto el mundo es perfecto las conexiones son perfectas aquí no hay error todo estaba dado así fluye la vida hoy han tenido una personita tan linda como Marisi producto de la diosidencia que son las coincidencias de Dios y por eso estuvo hoy con nosotros y le agradecemos mucho al jefe a todo el mundo celestial angelical el haber tenido la oportunidad de conocerla mi amiga del alma muchísimas gracias a todos mi cariño mi agradecimiento mi gratitud los amamos mucho gracias por permitirnos llegar a sus casas a sus hogares a su corazón aquí seguiremos hasta que el jefe diga hey vuelta a casa cuando es no me preocupa me ocupa estar haciendo lo que me corresponde y a eso le dedico este día y todos los días de mi vida para todo mi abrazo mi cariño y les recuerdo por favor jamás 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 olviden hacer de cada día de sus vidas el mejor día de su vida bendiciones para todos un inmenso abrazo hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida conmigo